Bienvenidos a la unidad docente multiprofesional de salud laboral del Hospital Dr. Josep Trueta. Tenemos dos centros formativos, uno en el propio hospital y el otro en atención primaria. El Hospital Trueta es un hospital de tercer nivel, es un hospital en el que se hacen técnicas de alta complejidad. Esto implica que siempre tengamos que estar al día. Acompáñadme y conoceremos al equipo. El equipo está formado por técnicos de prevención de riesgos laborales de nivel superior, por enfermeras del trabajo, médicos del trabajo y soporte administrativo. Ahora vamos a analizar uno de los casos que nos preocupa especialmente, que son los accidentes por bioinoculación. Para continuar vuestro periodo formativo, rotaréis también por diferentes servicios del hospital. Servicios de neurología, servicios de traumatología, medicina interna, etc. Y no solo eso, sino que pasaréis también por otros servicios externos, como atención primaria y algún otro servicio para conocer un poco más integrada la salud del trabajador. La primera parte de vuestra rotación comenzará en nuestro servicio, que servirá de acogida para haceros un poco a la idea de cómo van algunos de los aparatos que más usamos en nuestro servicio, por ejemplo, un espirómetro o, por ejemplo, audiómetros, etc. Por último, y para completar vuestro periodo formativo, tendréis un periodo de seis meses de formación teórica en la universidad, con lo cual podréis terminar de entender lo que es la patología integrada del trabajador. En atención primaria podrás ver patología laboral de cualquier sector profesional, así como todos los trámites que se tienen que realizar para poder devolverla al circuito de contingencia profesional. Aquí encontraréis una atención personalizada, así como una formación integral, transversal y de calidad. ¡Os esperamos en Girona!